Saludos a todos los amantes de la televisión y las alternativas de ahorro. Hoy, en un episodio especial de JM Actualidades, estamos listos para embarcarnos en un emocionante proyecto. Vamos a decirle adiós al cable y darle la bienvenida a una forma gratuita de ver canales de televisión en todo el mundo. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube para mostrarte cómo crear una antena DTV DIC de 470 a 700 MHz que te permitirá disfrutar de una amplia gama de canales sin costo alguno. Si estás cansado de la factura de cables mensuales y estás buscando una alternativa económica, estás en el lugar adecuado. Así que, sin más preámbulo, comencemos con la creación de esta antena DTV DIC. Te presento la lista de materiales para tu antena DTV DIC 470 a 700 MHz a ahorrar en televisión. Vamos a comenzar desde el lado izquierdo. Cable coaxial RG6, aproximadamente un metro y medio de cable coaxial RG6. Un recorte de tubo PVC de media pulgada. Una T PVC de media pulgada. Tres tapones PVC de media pulgada. Una tuerca tipo mariposa o sencilla con su tuerca de un cuarto de pulgada o 316. Un angular o palometa. Este se utiliza en cortina. Lo voy a reutilizar, ya que el peso que va a sostener con esta antena podría deformar si utilizamos un tubo PVC débil. Entonces, este lo vamos a modificar. Un conector para cable coaxial hembra-hembra. Y un conector para el cable coaxial tipo F roscado. Vamos a usar un orden lógico y es comenzar con la base donde vamos a colocar la antena. Tú puedes hacer una base como la que mostré en el diseño de 30 milímetros por 9 centímetros o 90 milímetros. Y en ella hacer un agujero para colocar el tapón. Sin embargo, voy a utilizar esta base de metal que puedes apreciar y la voy a enderezar completa. Luego de enderezarla, entonces voy a hacer los agujeros del lugar para fijar el tapón. Observa. Entonces la voy a enderezar bien. Ok, tenemos la pieza plana. Esta planchuela ya tiene su agujero hecho para fijarlo en la pared por medio de tornillos. Aquí simplemente debo de hacer otro agujero próximo a la esquina a unos 10 o 15 milímetros. Voy a utilizar esta base de madera para apoyar esta pieza y perforarla. Un taladro. Y voy a hacer el agujero aquí. Un taladro. y ah 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 vamos a tomar el tapón y debemos de hacer ese mismo agujero en el centro vamos entonces a ir cerrando brechas vamos a introducir el tornillo de esa forma ah 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 ahora necesitaremos un recorte de tubo pvc y vamos a buscar la de pvc de media pulgada vamos a contar acá un pedazo de 4 a 5 centímetros vamos a colocarlo en el tapón en esta posición y vamos a colocar la T en esta posición y recuerda el diseño que hicimos entonces ya tenemos esta pieza para nosotros poder orientar la antena en la posición ideal ok luego de tener esa pieza de esa forma necesitamos recortar otro recorte de tubo pvc que colocaremos aquí y otro al inicio entonces vamos a cortar otro pedazo similar este lo vamos a colocar acá y aquí debemos de buscar otro de los tapones pvc lo vamos a colocar aquí provisionalmente y debemos de cortar otro recorte para ubicarlo aquí vamos a cortarlo aquí donde tiene el agujero lo va a cortar un poquito más largo porque al final no sé cuál será la distancia que tendrá y aquí vamos a colocar otro otro ahora vamos a tomar el conector hembra a hembra vamos a retirar este tapón de media y vamos a hacer un agujero acá para colocarlo para poder hacer la conexión de nuestro cable coaxial vamos a hacer este tapón primero esos cerramos esperamos Entonces vamos a colocarlo de una vez. Ahora vamos a colocarlo provisionalmente en esta posición. Fíjate, por aquí va a ser la conexión del cable cuaxial que llega hacia tu TV. Y cuando la coloque, como te explicaba, puedes hacer este movimiento para orientar tu antena. Luego de tener ya nuestra base o soporte de la antena, la estructura, vamos ahora a trabajar con el cable cuaxial RG6. Con este cable cuaxial vamos a realizar los dípolos de la antena y lo más importante, el transformador de impedancia para esta antena. Sé que en algunos países es difícil conseguir un transformador de impedancia, entonces con esta antena te estoy ofreciendo el transformador de impedancia tipo lazo integrado a este proyecto. Para ello vamos a contar una longitud de 1240 milímetros de cable cuaxial. 1240 milímetros. Serían 48 pulgadas, 3 cuartos. Ahí voy a marcar y estoy considerando esa distancia por algunas pérdidas que se puedan generar en la construcción del elemento. 1240 milímetros. Entonces me sobra este pedazo acá que debo de cortar. Entonces vamos a tomar la cinta de medir y vamos a marcar en un extremo 530 milímetros, aproximadamente 22 pulgadas. Y voy a marcar en ese punto. Voy a retroceder el cable a partir de ese punto y voy a marcar ahora 176 milímetros. Ok, 176 milímetros. Ahí lo tengo, 6 pulgadas. Aproximadamente 6 pulgadas y 7 octavos. Ok. Ok, ahí tengo la marca. Y el lado sobrante deberá de tener la misma longitud que la medida inicial que habíamos medido. Fíjate cómo coinciden cuando coloco las dos puntas iguales. Es decir, 530 milímetros. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con esta sesión de cable que sobra hasta acá de 530 milímetros? Vamos a retirar la goma negra, la malla que posee y el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno. Es un proceso que va a tardar unos minutos, como muchos de ustedes saben, cómo se realiza, que es cortar e ir paso por paso. Yo voy a pausar en este momento para hacer este proceso y limpiar el cable. Fíjense, entonces esto se toma un tiempecito, retirar toda esta parte de acá, incluyendo la malla que está acá. Y te muestro cómo te van a quedar los dos extremos. Ya desnudé el primer lado. Aquí está. Y debo de hacer ese proceso con este otro lado. Muy bien. Ya tenemos nuestro cable desnudo, 530 milímetros de longitud. Voy acá a buscar solamente la parte blanca que se llama dieléctrico, cortando un poco solamente la malla. Fíjate, aquí voy a cortar la malla con mucho cuidado para quedarme con la parte blanca descubierta. Aquí puedes utilizar inclusive una tijera para quitar ese excedente. Aquí voy a utilizar este corta uña, que es más rápido que la tijera, para retirar esa parte. Y te queda blanco. Ok. Tenemos la parte blanca y ahora vamos a cortar solamente la goma negra. No corte la malla porque será de utilidad. Ok. Y deja la malla así como está. Ese proceso que hiciste aquí debe de repetirlo de este lado. Ok. Ahora vamos a usar un pedazo de cable coaxial RG6. La longitud será igual a la proporcionada por nuestra estructura, que dice que son 14 centímetros. Observa. Yo le voy a dejar un poco más porque tengo que hacer acá unas instalaciones. Fíjate, voy primeramente a sacar de este conductor la punta, que debe de tener un promedio de 2 centímetros, 20 milímetros. Entonces, primeramente saco la punta de un lado. Bien. Luego de sacar la punta, vamos a hacer este proceso, a imitar ese proceso que está aquí. Vamos a buscar el dieléctrico, cortando hasta la malla. Retiramos todo esto hacia atrás y lo vamos a cortar con un corta uña, que es más fácil. Bien. Entonces, todo eso lo vamos a recortar. Ahora, vamos a retirar uno 10 milímetros, solamente la goma. Perfecto. Y todo esto lo vamos a unir o empalmar de esta forma. Ahora, para realizar el balum que opere a la frecuencia de diseño de nuestra antena, necesitamos buscar cable eléctrico o cable de bobina. Si es de bobina, como en este caso, es muy importante que le retire una capa que este posee, llamada dieléctrico. Con un poco de lija la retira y entonces vamos a hacer la operación que te voy a indicar. Acá tengo un poco de lija de papel, la coloco de esta forma. Y de esta forma estoy retirando esa capa que posee aquí, que es un balniz dieléctrico, que se le aplica a la bobina, para que no tenga continuidad en el conductor. Ok, entiendo que con este pedazo es suficiente. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, para que realice el transformador y te economice dinero en la búsqueda de este elemento, aquí vamos a usar la punta y la vamos a colocar aquí. Y vamos a enrollar filme, que quede bien filme. Fíjate como lo hice. Esto permite nosotros poder aplicar estaño. Luego de haber realizado esa unión acá, debemos de tomar el pedazo de cable y ubicarlo también en esa forma, de esa forma, fíjate, a la misma distancia. Aquí, que todo quede igual. Y debe de unir esas dos puntas y continuar enrollando filme, de esta forma. Ok. Y por último, vamos a tomar la otra punta del cable y debemos de girarla. Un momento, aquí está. Ok, fíjate. Entonces, esa punta que está aquí, que observa, la gira de esa forma, mira. Y debe de unirla con la otra, por medio del alambre, que quede pareja. De esta manera, estamos ahorrando la compra de un transformador ovalum. Ok, y aquí hemos agotado el cable que teníamos dispuesto. Y aquí, que está aquí. Aquí debemos de unir el conductor del centro con cualquiera de los extremos, de cualquiera de las líneas. Es girar 90 grados, fíjate 90 grados y soldar en ese punto que está aquí. Para ello necesito estaño y un soldador de estaño. Bien, soldador y vamos a soldar esa punta que te había dicho aquí. Si desea aplicar estaño, aquí en la parte de cobre también lo puede hacer. Realizamos la soldadura, aquí está el empalme, el excedente lo voy a cortar. Ok, queda de esa forma. Recuerda, mira, aquí yo le agregué uno 10 milímetros adicional al cable, ya que cuando lo cruce por el tubo PVC va a chocar esta punta y esa parte se va a perder. Entonces, ¿qué sigue ahora? Aquí vamos a hacer ahora dos agujeros del diámetro del conductor que deben de quedar separados a 16 milímetros. Para ello voy a trazar una línea continua, recta. Fíjate. Y voy a marcar a partir del centro 8 milímetros hacia cada lado. Entonces, 8 milímetros, me voy a auxiliar acá, 8 milímetros hacia cada lado. Voy a tomar como referencia aquí, fíjate, en 10. Entonces, a un lado son 8 y hacia el otro lado 8. Y entonces, donde están los puntos, voy a hacer una perforación, perdón. Entonces, donde están los puntos, voy a hacer una perforación del diámetro del conductor coaxial. Para hacer la perforación voy a utilizar este pedazo de cable interno coaxial. Voy a calentarlo con el uso de un encendedor. Tú puedes hacerlo con la llama de una estufa o de una vela. Calentar bien la punta y cruzarla por el agujero que marcaste. Entonces, la marca. Ahí vamos a perforar. Fíjate, ya perforamos ese agujero. Y vamos a ver si está caliente todavía, que perfore el otro. Vamos a volver a calentar. Recuérdense que el conductor se calienta un poco debido a la transferencia de calor que existe en la parte metálica. Entonces, debo de hacerlo un poco rápido para no quemarme los dedos. Y ahí lo tenemos. Entonces, esos agujeros están con una separación de 16 milímetros. El paso que sigue es introducir cada punta por los agujeros que hicimos. Aquí cruzo la primera y busco la segunda. Aquí cruzo la primera y busco la segunda. Quiero aprovechar la ocasión para enviarle un saludo de su canal JM Actualidades a Jorge Cantón en Maracaibo, Venezuela. Un fiel seguidor y suscriptor de este canal. Y así, también otro saludo para Daniel Guerrero, allá en el hermoso país de Chile. Un saludo muy especial para ambos de su canal JM Actualidades. Perfecto, ya tenemos casi nuestra antena realizada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la distancia total que va a abalcar el cable coaxial, ese excedente, para poder colocar en el extremo nuestro conector tipo F roscado. Esto lo podemos tantear de esta forma. Fíjate, ok, imagínate que el tapón ingrese hasta acá. Y aquí debo de cortar el cable para colocar a partir de este punto el conector tipo F roscado. Entonces, voy a cortar aquí. Y voy a colocar este conector tipo F roscado en el extremo. Ok, conector F roscado. Fíjate, valido. Efectivamente, puedo hacer la conexión. Entonces, vamos a quitar esta parte aquí. Podemos quitar todo lo que no estorbe. Y vamos a cruzar esta pieza de esta forma. Por acá. Podemos seguir quitando para poder cruzar todo más fácil. Fíjate, el objetivo es que todo se pueda introducir fácil sin tener que forzar mucho. Ok, ahí viene el cable. Esta parte va acá. Y aquí nosotros debemos de enroscar esta pieza. Vamos a sacar, vamos a retroceder el cable lo suficiente para nosotros poder hacer la conexión. Fíjate, todo es buscándole la vuelta para que tú puedas hacer la conexión fácil. Porque la parte que te podía complicar aquí era esta conexión. Entonces, ya puedo sostener y aquí puedo enroscar firme. Y ahí está conectado, que esa era la parte más importante. Volvemos y retrocedemos. Llevamos aquí. Colocamos aquí. Y aquí volvemos y llevamos. Y colocamos de esta forma. Esto va a quedar así. Fíjate. Eso debe de quedar en esa posición. Vamos a ver. No, falso. Esto va a quedar de esa forma. Apretamos bien todo. Ya esto no se va a desarmar. Tampoco va a penetrar agua. Porque esta antena la podemos utilizar fuera de la casa también. Lo que estamos haciendo es una antena interna con uso externo también. Apretamos bien. Muy bien. Vamos entonces a hacer la construcción de nuestros dípulos. Para ello, voy a tomar una hoja y voy a anotar la medida. Primeramente, vamos a doblar los extremos en 52 milímetros. Vamos a doblar los extremos. Coloco acá. Y voy a girar aquí 90 grados. De esta forma. También del otro lado 90 grados. Muy bien. 90 grados. Fíjate. Ahora voy a marcar lo primero 52 milímetros. Lo tengo de esa forma. Esos 52 milímetros debe de respetarlo. Sí, porque sí. Entonces 52 milímetros. Vamos a marcar. Es muy importante que las medidas debe de respetarla. 52 milímetros. Ahí tengo mis 52 milímetros. Y voy a girar 90 grados hacia arriba. Fíjate. Entonces, si tomamos el centro y medimos, desde el centro que hice acá del tapón PVC y medimos, corroboramos que tenemos una separación de 6 centímetros. Ok. Entonces, los 52 milímetros quedaron muy bien. Ese paso debemos realizarlo del lado opuesto. Pero vamos a hacer un lado para que no te confunda. Tenemos ya 52. Ahora vamos a marcar. Vamos a anotarlo aquí. 129 milímetros. Mire. Ahora necesitamos, ya hicimos esta. Ahora vamos a trabajar aquí. 129 milímetros. Esa medida sí es importante porque es una de las que nos va a garantizar que la antena opere desde la frecuencia 470 hasta los 900 megahertz. Hasta los 700 megahertz, perdón. Entonces, aquí debo de marcar mi 129 milímetros. Ahí lo tengo, fíjense. Sostenido con el dedo. Tengo que validar siempre bien. 109 milímetros. Ahí está. Y debo de girar 90 grados nuevamente. 90 grados. Ok. Y ahora vamos a medir 192 milímetros. Ahí están. Fíjate. 192 milímetros debemos de medir a continuación. 192 milímetros. Ampliamos el rango. 192 milímetros. Aquí lo tengo. Y retrocedo. Ok. Fíjate. Y ahora debo de medir nuevamente 129 milímetros. Y deben de quedar, debe de quedar un pequeño excedente de cable. Que fue a propósito que lo corté así. 129 milímetros. Ahí están los 129. Correcto. Y ahí. En 129. Voy a doblar nuevamente. 129 milímetros. Giro. Y ese excedente que ustedes ven aquí. Aquí. Es para soldar el cable coaxial aquí. A una distancia de 16. De 6 centímetros. Miren. Para yo poder soldarlo. Entonces más tarde. Le damos, le terminamos de dar la forma a este dípolo. Vamos a tomar el otro lado. Y vamos a realizar esa misma figura que hicimos. Ya saben las medidas. Vamos a comenzar con 52. Y así sucesivamente. Muy bien. Ya tenemos nuestra antena casi lista. Fíjate. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de soldar. Cada doblez que hicimos. Fíjate dónde están. Aquí. Yo voy a colocar un poco de cable. Aquí. Para sostenerlo. Y te voy a mostrar cómo va a quedar sostenido para entonces proceder con la soldadura. Y... Entonces. Fíjate. La idea es sostenerlo. Por acá. Este se salió. No sé por qué. Pero la idea es sostenerlo aquí. Ponerlo aquí. Hay siete veces. Ahí está. Entonces. Fíjate aquí. Nosotros vamos a aplicar soldadura de estaño para que la antena quede así. Aquí se observa mejor cómo va a quedar la antena. Fíjate. Entonces vamos a aplicar soldadura de estaño en esos puntos. Un saludo. Gracias. Gracias. Bien, realizamos los emparmes y de esta forma hemos concluido de realizar nuestro proyecto. A continuación te presento el diagrama de radiación de la antena para que puedas observar que la misma opera desde la frecuencia 470 hasta los 700 MHz con un ROE en 2 y una ganancia estimada de 5 dBi. Gracias. Bien, amigos, vamos a realizar la prueba de la antena. Aquí donde está el palo de la cortina hay un tornillo que sobresale aquí y aquí la base tenía una forma de fijarla. Por casualidad, mire, yo la voy a colocar ahí. Esto yo no lo tenía programado y voy a buscar la mejor orientación como ya yo la conozco de la antena en ese sentido. Y a partir de aquí vamos nosotros a hacer una previa de los canales. Si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que reciba todos los contenidos que llevamos a cabo aquí en tu canal. Si tienes alguna duda puedes realizarla. Fíjate como esa señal, fíjate que a veces palpadea. Entonces por eso ubicamos la antena y la orientamos para evitar esto que tenemos aquí. Y despacio vamos buscando la orientación de la antena. Aquí se aflojó un poco como es ya de costumbre. Y vamos a mover la antena. Ahí se quedó estática, perdón, dinámica la imagen y seguimos. Gracias. 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 De esta forma hemos concluido con nuestros contenidos en tu canal JM Actualidades en el día de hoy. esperamos que este contenido te haya sido de agrado, de ayuda y que tú puedas realizar esta antena que con mucho gusto hemos realizado aquí, vamos a mover, tomar la cámara, ahí está la antena instalada fíjate la conexión en la parte de atrás del cable, aquí no hay necesidad de engañar a nadie, tratamos de hacer la cosa bien para que ustedes puedan disfrutar de estos contenidos que para mí es un inmenso placer poderlo llevar entonces si quieren validar que ese es el cable, finalmente vamos a desconectarlo de acá fíjense y fíjense cómo se va la señal al momento de realizar la desconexión de la antena, así que nada amigos nos vemos en un próximo vídeo, espero que se suscriban al canal, muchas gracias aquí donde está el palo de la cortina hay un tornillo que sobresale aquí y aquí la base tenía una forma de guijarra, por casualidad, yo lo voy a colocar ahí, esto yo no lo tenía programado y voy a buscar la mejor orientación como ya yo la conozco de la antena en ese sentido y a partir de aquí vamos nosotros a hacer una previa de los canales si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal jm actualidades para que reciban todos los contenidos que llevamos a cabo aquí en tu canal si tiene alguna duda puedes realizarla fíjate como esa señal fíjate que a veces palpadea entonces por eso ubicamos la antena y la orientamos para evitar esto que tenemos aquí y despacio vamos buscando la orientación de la antena aquí se aflojó un poco como es ya de costumbre y vamos a mover la antena ahí se quedó estática perdón dinámica la imagen y seguimos y 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 vamos a mover la antena como que caiga ahí se quedó estática perdón dinámica la imagen y seguimos seguimos de esta forma hemos concluido con nuestro contenido en tu canal JM actualidades en el día de hoy esperamos que este contenido te haya sido de agrado, de ayuda y que tú puedas realizar esta antena que con mucho gusto hemos realizado aquí, vamos a mover, tomar la cámara, ahí está la antena instalada fíjate la conexión en la parte de atrás del cable, aquí no hay necesidad de engañar a nadie tratamos de hacer la cosa bien para que ustedes puedan disfrutar de estos contenidos que para mí es un inmenso placer poderlo llevar entonces si quieren validar que ese es el cable finalmente vamos a desconectarlo de acá, fíjense y fíjense cómo se va la señal al momento de realizar la deconexión de la antena así que nada amigos nos vemos en un próximo vídeo espero que se suscriban al canal muchas gracias 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 gracias